Hola muy buenas otra vez, aquí os traigo esta cosita de aquí, que no se ve, esta pieza, aquí para llamar, ahí podéis ver los auriculares, es un teléfono de ruedas, lo que podía averiguar es de 1923, esto era antes tecnología, y aquí os traigo el ayudante al asistente, y bueno, les vamos a preguntar a ver que los dice, yo he podido averiguar por internet que es de 1923, también están los del 53, cosas así, me parece, no sé si hasta los 90, cosas así más o menos, que se dejaron más o menos de utilizar y se utilizan a otros, si no me equivoco mucho, también os estuve enseñando el teléfono antiguamente que había, la patata esa, así grande, lo podéis ver en Motorola, y bueno, les vamos a preguntar aquí, a ver que los dice, Ok Gorgue, ¿en qué año se inventó el teléfono de ruedas? 1876, este es un resumen del sitio web meneame.net, el teléfono fue patentado en 1876. Bueno, pues aquí estoy otra vez, he tenido que atender porque me han tocado un poco la puerta, y bueno, aquí nos ha dicho que es 1800 y algo, y bueno, vamos a intentar averiguar, este. A que los estéis mareando, nada más que toco aquí una mina en la mesa, voy a intentar de no dar a la mesa, para que no los mareáis mucho, y bueno, vamos a intentar de hacerle otra pregunta, a ver qué fecha se hizo este. Ok Gorgue, ¿el teléfono de ruedas de 1923, qué coste tenía? Lo siento, no puedo ayudarte. Ok Gorgue, ¿el teléfono de ruedas posterior al 1800? Perdona, no sé cómo ayudarte. Ok Gorgue, ¿en qué fecha fue inventado el teléfono de ruedas? En el sitio web 20minutos.es, dice que el primer móvil del mundo era como una rueda y su inventor murió pobre. Fue inventado en 1902 por un estadounidense. Pues mira, un dato que no sabía. ¿Por dónde no me ha salido? Por ahí. Por lo menos, esto era una biblioteca andante. Eso era un dato que no sabía, así que ya sabéis un dato más. ¿No? Bueno, ¿por dónde iba? A ver, la siguiente pregunta que le iba a hacer. A ver. ¿Cuál pregunta la puedo hacer sin el teléfono este? Porque vamos, este ahora mismo, como podéis ver aquí, aquí tenéis la ruedecita que hacen así. Este ya que anda un poquito atascado. De no usarse. Ya anda un poco no eso. Ya os digo, aquí tenías el cable. Aquí tenías el cable. Por aquí, por detrás, tenías el otro. Ahí salía el otro. Aquí, como podéis ver, es muy sencillo. Ahí tenías... Porque, por exteriormente, tenías una campanilla. Como... Igual como de los timbres. Antiguo, que antes tenías ahí... O mejor dicho, los relojes estos que tiene la... La bicha esta, así que la campanilla, de campanilla, pues un poco más o menos era. Nos vamos a preguntar a ver cómo es el sonido. Ok, goble. ¿Cómo es el sonido de un teléfono de ruedas? Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte. Ok, goble. Me he liado un poco. Ok, goble. El sonido de un teléfono antiguo. Perdona, no puedo ayudarte. Ok, goble. No me estás sirviendo hoy de nada. Si tienes un problema, puedes mandar comentarios. Ok, goble. ¿Estás despierta hoy? Aquí me tienes para lo que necesites. Ok, goble. No se nota que estás ahí. Google usa información de Gmail para ayudarte a hacer cosas como, por ejemplo, hacer el seguimiento de paquetes o repetir pedidos de comida a domicilio o para recoger. Los datos de Gmail no se utilizan para mostrarte anuncios. En Google siempre trabajamos para ayudar a los usuarios a comprender y administrar sus datos. Puedes controlar qué datos de Gmail puedo utilizar en la aplicación del asistente de Google. Arriba a la derecha, toca tu imagen y en dispositivos, toca tu dispositivo y ajusta la configuración de resultados personales. También te he enviado un enlace al teléfono. Y eso me voy a ver el gato. El rollo que me acaba de soltar ahora mismo. Así, por las buenas. Bueno, con un tema de descompensación puede desvariarse. Me ha juntado el Gmail, me ha juntado ahí de correo, me ha juntado ahí. Madre mía. Esta, ¿cómo se nota que ha salido anoche sábado? ¿Cómo se nota que ha salido? Se pone peor que yo. Fíjate que yo venía a hablar de esto y ya estoy discutiendo aquí con el altavoz. Fíjate cómo cambia la cosa. Pero bueno. Vamos a intentar ver si puedo reproducir el sonido de un teléfono. Ok, goble. Reprudezeme el sonido de un teléfono antiguo. Perdona, todavía no sé cómo ayudarte. Todavía está resaca. Vamos a preguntar a ver qué. Ok, goble. ¿Cómo andas de resaca? Ten cuidado. Encima. Encima me he echado ni las culpas. Pero bueno. Vamos a centrarme un poquito a esto ya que aquí la señora esta o lo que hay ahí no las quiere hoy. No va. O soy yo que no hago bien las preguntas. Pero bueno. Ahora lo que venía. Aquí ya os digo. Es un teléfono muy sencillo. Utilizadera por cable. Aquí tenéis. Cuando se descuelga los pulsadores. Esto que está aquí son pulsadores. Era para cuando lo cogía. Se levantaba. Y ya podía liarte a hablar. Es que no quiero dar porrazos de no. Este es por donde se escuchaba. En el tabón. Y aquí es por donde recibía el sonido. Y ya lo digo. Es un teléfono muy sencillo. No solamente era para recibir llamada o llamar. La rodecita esta marcaba los números que tú quisieras. Y te ponía en contacto con otras. Incluso si investigáis. También están las señoras del cable. Me parece que vi un anuncio. Ahí en la tele. Que cómo se hacían. Los cables. Vamos. La señorita que unía uno con otro. Porque antes no era todo amortizado. Era mujeres. Una fila de mujeres. Delante unas. Unas especies de cabina. Con cable. Tú llamabas. Dabas el toque a la señorita esa. Y te ponía en contacto con otro teléfono. Uniendo uno con otro. Y así ya cuando terminabas de llamar. Desconectabas los cables. Y hasta la siguiente llamada. Una recepcionista. Que te ponía uno con otro. No como ahora. Que va todo automatizado. Y no hace falta que estén ahí. Uniendo cables uno con otro. Por la fecha esa. Y vamos. Y un dato curioso. Era el código Morse antes. Antes de existir esto. Les vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver. Si. Lo quieren responder. Porque hoy es domingo. Y habrá salido anoche. Y madre mía. Vamos a ver. Ok gole. ¿Cuándo se inventó el código Morse? 1835. En el sitio web exist.opm.es dice que el código Morse fue desarrollado por Alfred Bile mientras colaboraba en 1835 con Samuel Morse en la invención del telégrafo eléctrico. En 1835. En 1835. Unos 30 años después del código Morse. Ok gole. Ok gole. ¿Cuántos años se lleva el código Morse y el teléfono de rueda? Este es un resumen del sitio web infobae.com. El código Morse cumple 175 años. 165 años el código Morse. Ok gole. ¿Y cuántos años tiene el teléfono de rueda? Aquí tienes talleres mecánicos cerca. El primero es Euromaster en la avenida Miguel Indurain, 89, Murcia. Para. ¿Y yo para qué quiero un taller? Ahora me envía a ver un taller. Vamos hasta hoy que no es eso. Ay por Dios. Bueno. Pues aquí termino. Ya espero que os haya gustado un poco el vídeo. Aquí ha sido un poco de locura. Entre tecnología. Tecnología de hace unos pocos de años. Y la que hay ahora. Que te la había hasta ahí un poquito la cosa. Bueno. Pues esto básicamente. Está aquí. Para poder hablar. Para marcar. Y poco más. Y cuando te llamaba sonaba ahí. La cosa. Un poco más. Y vamos. Que no tiene mucha ciencia. Espero que nos vaya a creer un poco. La cosa. Aquí es de la rueda. Que giraba. Que marcaba el número. Tanto el altavoz. Como la película. Como para escuchar. El cable. Que era flexible. El otro cable. Que se ponía en la toma. Para conectar y desconectar. Para cuando descolgaba. Aquí esto. Y bueno. Y nada. Si tenéis alguna duda más. O lo que sea. Si queréis que hagan una segunda parte. Discutiendo aquí con la señora esta. Y bueno. Espero que os haya gustado. Lo vayáis divertido. Porque ha salido un poco la cosa. Rara. Por decirlo de alguna manera. Ponédmelo abajo de los comentarios. Y si queréis decirme algo. Alguna pregunta o lo que sea. Lo dicho. Ahí está la cosa. Suscribiros. Y dame like. Y todo eso. Bueno. Hasta el próximo vídeo.